Este es el monstruo que encanta comer lágrimas. Página 2. Página 3. Dedito arriba. Señalo. La planta tiene una ropa enorme y dientes apilados. Página 4. No los escucho. Página 5. Dedito arriba. Señalo. El peor es el rey de la vacuna. ¡No! Cuando hace mucho calor se pone a dormir la cinta para que hay más calentura. Página 6. Tocala con la peor. Página 7. Dedito arriba. Señalo. El morro vive entre un vino arriba de sus árboles. ¡Lap! ¡Lap! Vuelta por el cielo con sus coloridos amigos. Página 8. Aparicia las pumas suaves del oro. Página 9. Dedito arriba. Página 9. Página 9. Página 10. Gracias por ver el video.